Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Me hiciera un lonely, me lo que me sale y go down now Tienes tan sol, you go away now, you stay far away with me I love why you go away, me missin' you, yeah Ay, yo cante, 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 yeah Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día I'll play with me I saw him, oh, get a passing, baby, me got him, no, eh, eh, cante si es visto yo, rumblo yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día Baby, yo cante ya, cantando mía, eh, cante si es visto yo, rumblo yo hasta el día